A través de un video que circula en redes sociales, integrantes del Carteon Nueva Generación, presumen su presencia haciendo referencia a que sus operativas, ya pisan sus nuevos territorios. En el video se observan al menos 3 camionetas, con hombres armados portando fusiles de alto calibre y con el rostro cubierto. Sobres pues, aquí andamos patrullando. Andamos al mao, andamos al mao, tú dices que está guiado y nosotros estamos maquillado y está deshado. Andamos al mao, andamos al mao, tú dices que está guiado y nosotros estamos maquillado y está deshado. Andamos al mao, 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 andamos al mao. Andamos al mao, bien aricao, en la clopeta los de 30 y todos los palos alterao. Oye, se muere hasta el averiguado, me ronco y se van borrado, un fuletazo y los sesos van volado. Andan tranquilos que yo estoy nervioso, y el que pantame ando ready pa' volarle el rostro. Los tejos feos y asquerosos, las cajas las sellan como techo, con la pega cronco. Andan los locos, con un par de demonios montado, adicto a la sangre, hoy tú te mueres degollao. Somos sanguinario y te mueres torturao, me guillo el carnicero y en una bolsa te encuentran picao. Es que yo soy un desquiciado, el olor a la sangre como perco me tiene juqueado. Oye, yo tengo un flow exagerado, enemigo y por todos lados, por eso siempre ando armao. Andan almao, andan almao, tú dices que estás guiado y nosotros estamos maquillado y estás alzado. Andan almao, andan almao, tú dices que estás guiado y nosotros estamos maquillado y estás alzado. Andan almao, 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 andan almao. Andamos al mao, andamos al mao, yeah, sabemos nuestro destino, andamos bendecidos, que Dios me coja confesado porque estoy crecido, ja, me estoy buscando todo el lío, andamos al mao, andamos al mao, y les mandamos a todos los tuyos afuera y adentro el caserío, yeah, mala mía por ser así, los comentarios salieron del corazón por sí, andamos al mao, andamos al mao, andamos al mao, andamos al mao, porque si tira pa'ca te vamos a devolver con un fulete que le llamamos el chocan sol, ve, andamos al mao, andamos al mao, tú el que me conoce sabe que yo siempre ando ariscao, el que se meta va borrao, borrao, se ponen a buscar guerra pa' terminar pidiendo cacao, yeah, y así es como es que lo hacemos, que andes con tu madre, donde te pillemos te metemos, si toco uno de nosotros enloquecemos, y tú el que tira un pie al bote, en el casco le prendemos el remo, tranquilo, no ronquen de malo, si salen manilo, saco el palo y se ponen más pálido que un kilo, roncan de ser mejor que yo, se le está yendo el hilo, te falta letra, dinero, aporte y estilo, y por supuesto los cojones para hacerlo, que hayas que hacerse, hay que engancharse las enganchas y pa' la calle resolver, tú sabes, todos los que se han ido y no lo han visto volver, y esos que eran intocables como Anuel, 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 que Dios nos pueda convertir, que hacemos nosotros, guerrillero music record, dímelo Gaby, y music,